Bienvenidos. Este es el día número 129. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Damos gracias a Dios que nos ha concedido perseverancia para llegar hasta este punto. Pero sabemos que sólo Él puede darnos esa misma perseverancia hasta el final de nuestro camino. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 9. Había un hombre de Benjamín llamado Kis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo de un benjaminita. El hombre estaba en muy buena posición y tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y apuesto. No había entre los israelitas otro más apuesto que él. De los hombros para arriba, sobresalía por encima de todos los demás. Una vez, se le extraviaron las asnas a Kis, el padre de Saúl. Kis dijo entonces a su hijo Saúl, lleva contigo a uno de los servidores y ve a buscar las asnas. Ellos recorrieron la montaña de Efraín y atravesaron la región de Saliza sin encontrar nada. Cruzaron por la región de Saalem, pero no estaban allí. Recorrieron el territorio de Benjamín y tampoco las hallaron. Cuando llegaron a la región de Suf, Saúl dijo al servidor que lo acompañaba. Volvámonos, no sea que mi padre ya no piense más en las asnas y esté inquieto por nosotros. Pero el servidor le respondió. En esta ciudad hay un hombre de Dios. Es un hombre muy respetado, todo lo que él dice sucede infaliblemente. Vamos allá. A lo mejor él nos indica el camino que debemos tomar. Saúl dijo a su servidor, vamos, pero ¿qué podemos llevarle a ese hombre? Ya no queda pan en nuestras alforjas y tampoco tenemos un regalo para ofrecérselo al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? El servidor volvió a tomar la palabra y respondió a Saúl. Mira, aquí tengo un cuarto de ciclo de plata. Se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará el camino. Saúl dijo a su servidor, está bien, vamos, y se fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Mientras subían por la cuesta de la ciudad, encontraron a unas jóvenes que salían a sacar agua y les preguntaron, ¿está por aquí el vidente? Antiguamente, en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios decía, acudamos al vidente, porque antes se llamaba vidente, al que hoy se llama profeta. Ellas le respondieron, sí, por ahí derecho, pero apúrense, precisamente acaba de llegar a la ciudad, porque hoy se ofrece un sacrificio público en el lugar alto. Apenas entren en la ciudad, lo encontrarán antes que suba al lugar alto para el banquete. El pueblo no comerá hasta que él llegue, porque a él le corresponde bendecir el sacrificio, y después comen los invitados. Suban ahora mismo, porque seguro que hoy lo encontrarán. Ellos subieron a la ciudad. Mientras entraban, les salió al encuentro Samuel, que subía al lugar alto. Un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había hecho a Samuel esta revelación. Mañana a la misma hora te enviaré a un hombre del país de Benjamín. Tú lo ungirás como jefe de mi pueblo a Israel, y él salvará a mi pueblo del poder de los filisteos. Porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel divisó a Saúl, el Señor le advirtió, este es el hombre de quien te dije que regirá mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta de la ciudad y le dijo, por favor, indícame dónde está la casa del vidente. El vidente soy yo, respondió Samuel a Saúl. Sube delante de mí al lugar alto. Hoy ustedes comerán conmigo. Mañana temprano te dejaré partir, y responderé a todo lo que te preocupa. Por las asnas que perdiste hace tres días no te inquietes, ya las han encontrado. Además, ¿de quién va a ser todo lo que hay de valioso en Israel? ¿No será tuyo y de toda la casa de tu padre? Saúl respondió, no soy un benjaminita de la más pequeña entre las tribus de Israel. ¿Y mi clan no es el menor entre todos los clanes de Benjamín? ¿Por qué me hablas así? Samuel llevó consigo a Saúl y a su servidor, los hizo entrar en la sala, y les asignó un puesto especial a la cabecera de los invitados, que eran unos treinta. Samuel dijo entonces al cocinero, Sírvele la porción que te di para que la pusieras aparte. El cocinero extrajo el muslo y la cola y los puso delante de Saúl. Samuel dijo, Ahí tienes servida tu ración. Come, porque la he reservado para ti, cuando yo invité al pueblo a la fiesta. Así, Saúl comió con Samuel aquel día. Enseguida bajaron del lugar alto a la ciudad, y Samuel conversó con Saúl en la azotea. Por la mañana se levantaron de madrugada. Apenas despuntó el alba, Samuel llamó a Saúl en la azotea y le dijo, Levántate, voy a dejarte partir. Saúl se levantó, y los dos, él y Samuel, salieron afuera. Cuando habían bajado hasta las afueras de la ciudad, Samuel le dijo, Dile al servidor que se nos adelante. Él se adelantó, y Samuel añadió, Detente un momento, y te haré oír la palabra de Dios. Samuel tomó el frasco de aceite, y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y dijo, El Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Hoy mismo, cuando te hayas alejado de mí, encontrarás a dos hombres cerca de la tumba de Raquel, en territorio de Benjamín, en Selzaj. Ellos te dirán, Han hallado las asnas que habías ido a buscar. Ahora tu padre ya no piensa más en ese asunto, y está inquieto por ustedes diciendo, ¿Qué puedo hacer por mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con tres hombres que suben a dar culto a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres hogazas de pan, y otro un odre de vino. Ellos te saludarán y te darán dos panes, y tú los aceptarás. Después llegarás a Gibeá de Dios, donde está la guarnición filistea. Apenas entres en la ciudad, tropezarás con un grupo de profetas que bajan del lugar alto, precedidos de arpas, tamborines, flautas y cítaras, en estado de trance profético. Entonces te invadirá el Espíritu del Señor, entrarás en trance con ellos, y serás cambiado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido todas estas señales, haz todo lo que sea conveniente, porque Dios está contigo. Tú bajarás a Gilgal antes que yo, y yo bajaré a unirme contigo, para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Espera siete días, hasta que yo llegue y te comunique lo que debes hacer. Apenas Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón, y aquel mismo día se cumplieron las señales. Desde allí se dirigieron a Gibeá, y se encontraron con un grupo de profetas. Entonces lo invadió el Espíritu de Dios, y entró en trance en medio de ellos. Todos los que lo conocían de antes, al verlo en trance en medio de los profetas, se decían unos a otros, ¿qué le ha sucedido al hijo de Quis? ¿También Saúl está entre los profetas? Uno de los presentes intervino diciendo, ¿Quién es el padre de estos? Así se hizo proverbial la frase, ¿También Saúl está entre los profetas? Cuando salió de su trance profético, Saúl regresó a su casa. Su tío les preguntó a él y a su servidor, ¿A dónde fueron? A buscar las asnas, respondió. Pero como no aparecían por ninguna parte, acudimos a Samuel. El tío de Saúl dijo, ¿Cuéntame lo que les dijo Samuel? Saúl respondió a su tío, nos dijo solamente que las asnas habían sido halladas, pero no le contó nada de lo que había dicho Samuel sobre el asunto del reino. Samuel convocó a todo el pueblo delante del Señor en Mispah, y dijo a los israelitas, Así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo hice subir a Israel de Egipto, y los libré a ustedes de la mano de los egipcios, y de la mano de todos los reinos que los oprimían. Pero ustedes han rechazado hoy a su Dios, a él que los libra de todos sus males y angustias, y le han dicho, No, tú nos darás un rey. Por eso, preséntense ahora delante del Señor por tribus y por clanes. Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. Luego hizo que se acercara la tribu de Benjamín por clanes, y la suerte cayó sobre el clan de Matrí. Después hizo que se acercara el clan de Matrí hombre por hombre, y la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Quis. Pero lo buscaron y no lo encontraron. Entonces volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí este hombre? El Señor respondió. Está allí, escondido entre los equipajes. Fueron corriendo a sacarlo de allí, y cuando se presentó en medio del pueblo, sobresalía por encima de todos, de los hombros para arriba. Samuel dijo a todo el pueblo, ¿Vieron al que ha elegido el Señor? No hay nadie como él en todo el pueblo. Y todo el pueblo lanzó una ovación gritando, ¡Viva el Rey! Samuel expuso al pueblo el derecho de la realeza, y lo escribió en un libro que depositó delante del Señor. Luego Samuel despidió a todo el pueblo, y se fue cada uno a su casa. También Saúl se fue a su casa, a Guiveá, y lo acompañaron los valientes, a quienes Dios había tocado el corazón. Pero algunos hombres ruines dijeron, ¿Qué va a salvarnos éste? Así lo despreciaron, y no le ofrecieron ningún presente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 120 Canto de peregrinación En mi aflicción invoqué al Señor, y Él me respondió, ¡Líbrame, Señor, de los labios mentirosos y de la lengua traicionera! ¿Con qué te castigará el Señor, lengua traicionera? Con flechas afiladas de guerrero, y con brazas de retama. Hay de mí que estoy desterrado en Mesec, y vivo en los campamentos de Kedar. Mucho tiempo he convivido con los que odian la paz. Cuando yo hablo de paz, ellos declaran la guerra. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos Capítulo 6 Versículos del 1 al 29 Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Entonces llamó a los doce, y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían, Juan el Bautista resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos. Pero Herodes al oír todo esto decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. ella fue a preguntar a su madre ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo subieron fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús